Bienvenidos a mi canal, Cocinando Fácil y Sabroso con Marta. En esta ocasión les voy a enseñar cómo preparo yo unas ricas hamburguesas, bien fáciles y rápido de preparar. Y estos van a ser los ingredientes. Vamos a necesitar un kilo de carne molida, a mí me gusta conseguirla de la que tiene menos grasa. Media cebolla picada, que viene siendo casi una taza. Media taza de perejil picado, tres cucharadas de mayonesa, una cucharada de mostaza. Vamos a ocupar dos cucharadas de sal, dos cucharadas de sazonador de hamburguesa, una cucharadita de pimienta, ajo molido, yo tengo aquí como unos cuatro dientes de ajo ya picaditos, dos huevos, vamos a ocupar dos cucharadas de salsa inglesa, media taza de pan molido. Y eso es para preparar la carne y ya para decorar lo que son las hamburguesas, pues vamos a necesitar pan de hamburguesas, tomate en rebanadas, cebolla, queso, de lo que ustedes le quieran poner, unas hojitas de lechuga. Le vamos a poner salsa cactu, mostaza y si les gusta le pueden poner piña, ya es a su gusto. Yo estas hamburguesas las voy a hacer al carbón y ahora sí vamos a empezar a preparar la carne. Lo primero que vamos a hacer, vamos a agarrar un recipiente y aquí vamos a poner lo que es la carne, la vamos como a desbaratar un poquito. Y aquí le vamos a poner todos los ingredientes, le vamos a poner la pimienta, sal y sazonador de hamburguesa. Le vamos a mezclar un poco, le vamos a agregar lo que es la mostaza y la mayonesa. Igual le revolvemos. Le vamos a poner lo que es la salsa inglesa, que es como dos cucharaditas. Dos cucharaditas o una, no importa. Le revuelven bien, le agregamos lo que es el ajo, la cebolla, estas hamburguesas son bien ricas y el perejil. Primero le voy a poner un huevo y depende la consistencia, voy a ver si necesita el otro. Porque aquí lleva también lo que es el pan molido. Es media tacita de pan molido. Aquí le vamos a mover bien, a mezclar bien hasta que se incorpore bien todo. Solamente le voy a poner un huevo porque veo que ya está bien, o sea, ya no necesita el otro. Miren, así debe de quedar, que no se les cuartela lo que es la carne. Y exactamente, ya no necesita el otro huevo. Así nada más hay que mezclarla bien. Y la vamos a dejar reposar un ratito mientras prendo lo que es el carbón. Estas también las pueden hacer en su estufa. En un sartén, nada más le ponen una talladita de aceite o mantequilla con una servilleta para que se hagan como asaditas. Ya que dejaron reposar su masa un poquito, su carne, perdón, vamos a hacer bolitas, ya es dependiendo del tamaño que ustedes quieran. Si ven que su masa está muy seca, le pueden agregar el otro huevo porque vieron que yo nomás le puse uno porque quedó muy bien. Como que la aplastan. Y así vamos a hacer las bolitas para luego las vamos a aplastar. Ya que tienen sus bolitas, yo las voy a aplastar en una tortillera, pero ya es como ustedes quieran, las pueden también hacer a mano. Yo tengo esta tortillera, vamos a poner unos pedacitos de papel encerado y las vamos a aplastar. Ya es del tamaño que ustedes quieran. Estas de todos modos cuando se están cocinando se hacen chiquitas, se ven grandes pero se hacen chiquitas. Y así queda más o menos y ustedes le dan la forma y no les queda muy redonda, con sus manitas le van dando la forma. Y le hacen como que en el medio de la hamburguesa un hoyito con su dedo. Con lo que es la, esa parte de su dedo le aplastan tantito. Y así, miren, se ven grandes pero como les dije, cuando se cocinan se reduce mucho. Y así vamos a hacer todas. Ponemos un papel, lo que es la bolita de carne, la aplastamos. Yo la volteo un poco para que quede uniforme el gruesor. Y ya le hago la forma de que sea redondita. Y en medio con la yema de sus dedos, le van a ir poniendo así. Y si no pueden con la tortillera, también la pueden hacer con su mano, como si hiciera una tortilla. Hasta el tamaño que ustedes quieran. La ponen en la esta y la empiezan a golpear, como si fuera una tortilla. Hasta el tamaño que, que ustedes vean. La van emparejando. Y así, recuerden hacerle la, con la yema. Para que a la hora que se cocinen, se cocinen mejor. Y así vamos a hacer todas para luego llevarlas al carbón. Pues miren, a mí me salieron para ocho hamburguesas. Claro que va a ser un tamaño grandecito. También las pueden hacer más chicas, como mini hamburguesas. Ya es al gusto. Ahora sí las vamos a dejar reposar un ratito. Aquí estoy haciendo el carbón. Primero hay que prenderlo y a dejar a que se le termine todo el fuego. Para empezar a cocinar las hamburguesas. Debe de quedar solamente lo que es la brasa. Ya mi fuego está bien. Ya se concentró la lumbre. Solo quedaron las brasitas. Y ahora aquí vamos a poner la carne de hamburguesa. Como les dije, esta va a reducir un poco. La vamos a dejar unos cinco minutos o más. Voy a poner unas piñas porque voy a hacer unas hawaianas también. Y ahorita las estoy golpeando porque ya se cogieron de un lado. Rápido, unos cinco minutos de cada lado. Si ven, se encogieron un poquito. No tanto, pero sí encogieron un poquito más de lo que estaban. Yo ya voy a retirar la piña porque ya está bien cocidita. Ya es como ustedes la quieran de doradita. Igual las hamburguesas ya están. La carne, perdón. Para la hamburguesa hawaiana le voy a poner lo que es piña. La carne de hamburguesa y jamón que también lo estoy un poquito asando. Para preparar la hamburguesa, a mí me gusta ponerle mayonesa de los dos lados. Ya es, si ustedes quieren evitar la mayonesa, pues no le pongan. Le vamos a poner lo que es la carne, que ya está bien cocidita. Le vamos a poner queso, del que ustedes tengan. Yo tengo de este, el del amarillo. Una rebanadita de lechuga. Tomate. Cebolla. Le vamos a poner salsa cacso. Igual al gusto. De mostaza. Si quieren le pueden también poner chiles jalapeños. Yo no tengo ahorita, pero también. Esta es la normal. La hamburguesa normal. Y vamos a hacer una que va a ser este, las hawaianas. Igual le vamos a poner mayonesa. De los dos lados. Lo que es la carne. Un pedacito de jamón. Queso. La piña. La piña que asamos. Le ponemos lechuga al gusto. Tomate. Tomate. Cebolla. Y le vamos a poner mostaza igual. Y salsa cacso. Ya que las tienen así, las pueden calentar un poquito en su asador o simplemente comérselas así. Yo las voy a asar nada más de vuelta y vuelta para que estén calientitas y las voy a acompañar con unas papitas. Pues así quedaron mis hamburguesas. Están exquisitas. Una receta de cómo preparar la carne como nunca antes habían visto, pero está deliciosa. Voy a cocinar unas papitas de estas en la freidora de aire para acompañar las hamburguesas. De estas papitas en la freidora de aire, solo le pongo una poquita de sal, una pizquita de sal y una cucharada de aceite para freír. Muy poquitito, nada más que unas gotitas, una cucharadita más o menos. Y ahí la voy a dejar por 17 minutos y quedan riquísimas. Amigos, les recomiendo que preparen estas ricas hamburguesas exquisitas. Un sabor especial de la carne por los condimentos que lleva. Y pues ahora sí manos a la obra. Muchas gracias a todos por seguir en mi canal, por compartir y suscribirse. Y nos vemos para la próxima. Que Dios los bendiga. Gracias.